El superviviente del segundo envenenamiento con Novichok en el Reino Unido explica que regaló a su compañera un frasco que encontró creyendo que era perfume. En su primera entrevista, desde que abandonó el hospital el viernes, Charlie Rowley ha contado que lo tuvo en casa un par de días y que él mismo puso el pulverizador en el frasco. Era una caja de 3 por 3 centímetros, de un poco más de un centímetro de grosor, que contenía un frasco de vidrio. Me eché un poco en las manos, pero después me las lavé. Su compañera, Dawn Sturges, se puso enferma poco después de rociar sus manos con la sustancia. Murió una semana después en el hospital de Salisbury. Me acuerdo de que se roció las muñecas y supongo se las frotó. Creo que unos 15 minutos después Dawn dijo que le dolía la cabeza. Me preguntó si tenía pastillas para el dolor de cabeza. Fui al baño y la encontré en la bañera, completamente vestida, tumbada en muy mal estado. Los medios británicos aseguran que Rowley encontró el frasco en el Parque Jardines Reina Isabel de Salisbury, cerca de donde fueron encontrados los Skripal en abril. La policía investiga ambos casos y trata la muerte de Sturges como asesinato.